La verdad que es un circuito que históricamente me ha tratado muy bien, es uno de los trazados que más me gusta para manejar y bueno, pudimos redondear un gran fin de semana en un circuito que es muy técnico y muy difícil. Veníamos de ganar San Nicolás y sabíamos que teníamos un buen auto, teníamos que ver cómo reaccionaba con los 30 kilos y lo hizo de la mejor manera. O sea, si bien creo que el auto abatir era el de Santero, nosotros una vez que agarramos la punta la defendimos bien y bueno, pudimos ganar la carrera. ¿Cómo se despertó esta pasión por, obviamente heredada del papá, pero un hombre que había estado con el fútbol? ¿Cómo es que se hereda todo esto? Y si mal lo entiendo, Bruno Marioni forma parte también de la familia, el ex futbolista que es entrerriano precisamente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bruno tuvo su historia también ahí en Paraná, está su mamá viviendo justamente en Paraná, a la cual le mando un saludo muy grande a Ana. La verdad que la pasión nuestra la heredamos del viejo y mi viejo fue el que empezó con los autos de carrera después del fútbol, pero él no tuvo, mi abuelo no era quien le gustaban los autos de carrera. Mi viejo lo iba a ver el TC cuando pasaba por ruta y ahí fue cuando le gustó mucho esa parte y después, bueno, obviamente como jugador de fútbol, al tener la posibilidad de tener autos con potencia, en esa época un torino que tenía, le gustaba acelerar y creo que ahí fue cuando él empezó con el tema de la velocidad y de los fierros. ¿Cuál es la próxima competencia ahora, ustedes? De turismo nacional es en Buenos Aires a mediados de mayo, en el circuito número 8, tengo entendido. Está bien, ¿hay algún trazado que prefieras? Si podríamos elegir el 12, porque sería lindo ver el turismo nacional en el 12 de Buenos Aires con ese curvón saloto tan difícil y con velocidades arriba de los 260 kilómetros por hora, pero bueno, tengo entendido que todavía no está habilitada la parte del curvón por la CDA y es por eso que no se pudo hacer la carrera ahí en el circuito número 12. En el interior, después de Buenos Aires, no sé dónde iremos. Ojalá que en estos próximos días, en estos próximos 15 días, empecemos a torcer la curva y como estamos viendo en los países de Europa y en Estados Unidos, que ya hay gente en los espectáculos deportivos porque pasaron la segunda ola, va a ser lo mismo en Argentina, que pasemos esta ola y empecemos a retomar un poquito la normalidad.